¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Esta que le habla es Jazz de tu canal Beauty by Jazz Este video que vas a ver a continuación es Es nada más y nada menos Para el día de la acción de gracias Ya se acerca por ahí Ya faltan creo dos semanitas Y quise adelantarme Y hacer un look Con los colores que más o menos Siempre se utilizan para El día de acción de gracias Que a mí me fascina esa fecha porque siempre Queda bien cerca a mi cumpleaños Así que quise recrear este look Espero que les guste Si te gustó recuerda darle manita arriba Recuerda suscribirte a mi canal Que nada más toma como dos segunditos Es solamente darle click En alguno de estos cuadritos Que dice suscríbete por aquí Y es totalmente gratis Así que invita a todos tus amigos Para que vean estos tutoriales De maquillaje que lo hago con mucho amor Para todos ustedes Así que no les voy a hablar nada más Espero que disfruten este tutorial Y continúen viendo Bye Ok mis hermosuras Comenzamos Y como ven ya tengo las cejas hechas Y para este tutorial Vamos a estar comenzando Con los ojos Y aquí estoy aplicándome Este tape Que se llama un washi tape Es que le llaman Y este tape lo puedes conseguir En Walmart En el dólar También lo puedes conseguir Que ahí fue donde lo compré Y me gusta porque No se pega tanto a tu piel Para la prebase en los ojos Estoy utilizando esta de MAC En el color Soft Ochre Y me gusta porque Me corrige toda imperfección Y color que tenga en los ojos Luego para sellar esa prebase Estoy utilizando De la paleta Semi Sweet Chocolate Bar En el color Coconut Cream Y eso solamente para sellar Esa prebase que me apliqué Luego para el color de transición Estoy utilizando este color Que se llama Peanut Butter Y recuerden mis amores Que lo que tenemos que hacer Es difuminar Y difuminar So vamos a aplicar Este color En todo el En toda la cuenca del ojo Y vamos a Seguir empacando el color Poco a poco Hasta llegar a la intensidad Que tú desees Luego de ahí mis amores Pasamos a esta paleta Que se llama Danubian 2 by Lluvias Y ese color Que estamos utilizando Ese verde Que me encanta Tanto Se llama Egypt Como Egipto Y lo vamos a estar aplicando Solamente En el párpado móvil Y lo que estoy haciendo Es empacando El color Dándole cantacitos Para que Se adhiera A mi párpado móvil Ok Luego de ahí Pasamos Otra vez A la paleta De Danubian En el color Nefertiti Y lo que vamos a estar haciendo Es Haciendo que Ese color de transición Que nos aplicamos Este Se Se difumine Junto con el color verde Que nos estamos aplicando Luego de ahí Pasamos otra vez Al color Egypt Y seguimos Empacando el color Hasta lograr la intensidad Me hice el Eyeliner El Wing Eye Me lo hice Fuera de cámara No sabía que la cámara No estaba grabando Para eso Pero ustedes ya me han visto Muchas veces Haciendo el Wing Eye Y el que utilicé Fue el de Estela Que es mi favorito Luego Quitamos el tape Y ven Que quedó un montón De producto En tu rostro Solo te lo vas a limpiar Con un wipe Y luego de ahí Pasamos a preparar Nuestro rostro Ya yo me había aplicado Un hidratante Anterior A todo Es el proceso Que me apliqué So para el primer Estoy utilizando El de Milani Y para la base Estoy utilizando La Infallible De L'Oreal En el color Natural Beige Ok Así que lo estoy Aplicando Con la esponjita Beauty Blender De Real Techniques Y mis amores Recuerden Humedecerla Para que así El producto Se adhiera a tu piel Y no La esponjita Lo absorba Ok Luego de ahí Pasamos a El concealer Y este es de Fit Me En el color 20 Sand Beige Y lo vamos a estar Aplicando en el área De las ojeras En el tabique De la nariz Y en el mentón Y lo vamos a estar Difuminando Otra vez Con la misma Esponjita De Real Techniques Luego de ahí Ya ustedes saben Mis amores Que siempre Sello Mi maquillaje Con este polvo De Airspun Y lo vamos a estar Aplicando En el mismo En los mismos lugares Donde me apliqué El corrector Y también En algunas áreas De mi rostro Para sellar así También La base Que me apliqué Luego de ahí Pasamos A los ojos Otra vez Y vamos a estar Aplicando Ese color Peanut Butter En la parte De abajo De la línea Del agua De las pestañas En la parte inferior Y solamente Vamos a Aplicar un poquito De color Para hacer Un más o menos Smokey Y pasamos Otra vez Al rostro Y para contornear Estoy utilizando La paleta De Kat Von D Shading Lights Y para el Blush Como ustedes Ya saben Este es mi blush Uno de mis Blushes favoritos Y este es En el color Corralista De la paleta De Benefit Que se llama Chiquetong Chiquetong Ok mis amores Y llegó el momento De aplicar La parte Más divertida De un maquillaje Y es El highlight Y este es Highlight Es de Wet n Wild En el color Precious Petals Y les Se los recomiendo Ya está otra vez En el website Porque estaban Out of stock Estaban Estaban disponibles Pero ya en el website Están Así que los Invito a que pasen Por allá Y compren Luego para las pestañas Estoy utilizando Esta que se llama Lashy De Covergirl Y me apliqué Pestañas también Postizas Y saben Cuáles son Verdad Las 615 De Salon Perfect Luego de ahí Pasamos a Los labios Y este Se llama Strip Down De MAC Ese lápiz Ese lápiz Labial Me fascina Me encanta El color A veces Me lo dejo Así solo Sin ningún Otro lipstick Solamente El lápiz Y se lo Recomiendo Pero para este tutorial Estoy utilizando Este color Que es uno De los nuevos De Colourpop Que se llama Times Square Y Dios Padre Que color más hermoso De verdad Que es un Un nude Diferente Me encanta Ese color Y es precioso Así que Mis hermosuras Este sería El look Terminado Espero que les haya gustado Recuerda Suscribirte a mi canal Si no lo has hecho todavía Y recuerden Dale like Y compartir Si te encantó Este video Será hasta la próxima Que Dios los bendiga Y bye bye Chau